Iniciamos con el Alfa Fifi Fofu y él había rechazado supuestamente colaboración para grabar Lupita y hoy la canción es un éxito mundial, o sea que él rechazó esa colaboración con Lomiel y pues ahora vemos cómo llegó este sencillo. El exponente urbano Lomiel, con tan solo 20 años, se ha convertido en todo un fenómeno en la música urbana. Recientemente reveló que la canción Ay Lupita se la había presentado al Alfa con el sueño de realizarla en colaboración, pero éste la rechazó provocando que la lanzara como solista sin pensar que a los pocos días sería un éxito mundial. Escuchemos, adelante. Tenía un par de discos pegados ahí en el R.D. también, claro. Antes de Lupita tú tenías un par de temas ya metidos. Sí, como tres o cuatro o cinco por ahí en el R.D. prendidos. ¿Y por qué te dio por darle este tema a otra persona si ya tú estabas metiendo temas? En el R.D. hay una presión, o sea, del público. A veces tú sabes, hay que estar bien preparado para esto. En el R.D. esa persona a la cual yo le había hecho ese proyecto era para Alfa. Entonces él, ¿me entiendes? El público se dejó como llevaba, ¿me entiendes? Por así decirlo, al entorno. Y él me dijo, ahora mismo no podemos grabar, ¿me entiendes? Y yo le dije, está bien, está todo. Y yo agarré y solté el disco y ahí el disco se fue prendiendo los par de meses y el disco estaba tendencia en los billboards. Bien, ahí pudimos escuchar las declaraciones de Lon Miguel en donde él explicaba de que su sueño era pues que el Alfa aceptara esta colaboración con la canción Ay Lupita. Pero, pero como se dice, Dios tiene un propósito para cada quien. Dios no quiso de que el Alfa tuviera y era porque venía todo un éxito para él que ustedes ven que se ven los frutos. Ya como una persona solista decidió arriesgarse, lanzar este sencillo y miren como Dios o el destino, la vida, le devolvió para atrás con un gran éxito mundial. Así mismo mundial, porque ya lo que tienen que ver las redes sociales, por ejemplo ya TikTok, que es mundial, pues todas las personas haciendo los trends, los bailes y todo. Y se pudo ver en los recientes premios hit también lo que fue la ovación del público cuando inició el sencillo. Y lo grande que está poquito a poquito y se ha mantenido porque hasta ahora con su colaboración con Papera, con Donati, entre otras, porque ahí todos los días me tiene una muchacha nueva. Ahorita sale Elena, después Camila, todos los días hay una diferente, pero el punto es que se ha mantenido porque ya se dio con la música y no se la escucha en polémica hasta ahora a Lumiel. Y que también ha sabido manejarse en el ámbito económico y es que se pudo reconocer en redes sociales que él compró su propia casa. Y para que tú veas, Angel, por ejemplo, sabes que muchas veces los demboceros o en género urbano en particular, siempre como que se la juegan. O sea, que se compran una casa, ya tú sabes, con todo, piscina y de todo. Entonces, es una casa lujosa, pero como que él aterrizó el pie sobre la tierra y yo vi una entrevista que dice yo tengo que comprar algo en lo cual sea cómodo y para mí que vive una sola persona. No algo para aparentar lo que no soy o para encajar en algo que no esté acostumbrado a estarlo, sino que lo que yo quiero estar es cómodo, que es la palabra, sentirme en un hogar. Y es muy bonito eso y que a pesar de que lo tienen, pues continúa trabajando. Y nada, el alfaje lo perdió, pero tampoco de tener la obligación de aceptarlo, porque está en todo su derecho de decir si sí o si no, pero lo importante es que se dio su sencillo, está sonando todavía eso de un boom en Lupita en todos lados. Y esperamos que su carrera pues siga escalando poquito a poco la de los mieles. ¿Te gusta Lupita? Lupita, sí, que sí. Señores, sí, mira, es todo. Y aparte, ahí hay un de ese video, vibra sabio de papi bailando, lo voy a mandar, espere, se viese de eso, habla que lo voy a mandar, para que lo ponga. Y dígame Lupita, cuando tú quieres por la cosita, por fuera se te ve bonita, tengo lo que te ponía aquí. Váralo, 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 lupita, el pantheonita. Eso no se va, eso era demasiado fácil. Lo que pasa con este tipo de situaciones, pasa siempre en la música, que hay artista, obvio que ya tienen una carrera establecida. cuando un nuevo talento le presenta un proyecto es nuevo obvio mucha gente no creo o no tanto no 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 es que creen en el potencial de la música sino como que hay artistas por ejemplo que exigen una preparación más grande en ese nuevo talento como o sea con que tú estás preparado que tú tienes o sea déjame ver cómo está organizado a ver si me conviene grabar contigo porque acuérdate que ya por ejemplo en el caso de la alfa la alfa ya es un proyecto demasiado organizado es un negocio entonces aunque la alfa le da oportunidad de mucho nuevo talento pero yo sé que la alfa se organiza y el alfa a veces quizá tampoco tuvo tiempo sea que no acabamos de que ataque el alfa de que por eso porque puede ser que la familia porque el quillo de don miguelo y el alfa sencillo domingo le mandó una canción y el alfa le dijo maestro en este momento no puedo lo hago después no es ahora que lo tiene que hacer ahí empezó la división de ello mantiene porque hay veces señores que por ejemplo el tita como la alfa están tan saturados de diligencia de ocupaciones que no le dan ni tiempo a ver quizá un proyecto y se le pasa y si algo nuevo pasa más desapercibido porque son son proyectos ya internacionales donde hay muchas cosas lupita en esta ocasión rompió explotó mundialmente el chamaquito está pegado el chamaquito tuvo la suerte y la dicha de pegué el disco solo que fue yo creo que yo creo que fue mejor así porque él no se conoció por vida de un artista internacional sino se dio a conocer por el sol o sea que la vaina más bacana tú darte a conocer por 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 ti mismo entiendo sea que le resultó más o si él tenía el sueño de grabar con el alfa no se le dio pero se le puede venir y que di que di que una una vana como 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 pasó con osuna con mesías que cuando que mesías los rechazó y después ellos tenían una vaina pero al final osuna terminó grabando con mesías y eso porque hay que entender que hay momentos donde tú tienes por ejemplo tu proyecto bien grande que tú no lo quiere ligar con proyecto y con cosas pequeñas porque pasa por ejemplo 11 que está trabajando el principio 11 yo por ejemplo le mandaba colaboración a gente de parte de mi proyecto de la familia fue fulano hueto mucha gente me dejaba en visito me entiende pero yo lo entendía eso porque quizás no estamos no estábamos un nivel por ejemplo hoy en día estamos el nivel de mucha gente y hoy en día le pasamos por el agua mucha gente pero hay otro norte me entiende de gente que está más para arriba que uno sigue joseando entonces eso pasa no es no digo porque una gente te ignora ni nada sino que por ejemplo yo entiendo que los proyectos a veces hay que cuidarlo y así y también hay que cuidar a quien tú le da la oportunidad porque tú no sabes quién te va a salir agradecido y quién no también tú sabes que también los artistas piensan mucho en eso pero es más también por el tema del negocio había que ver si el alfa en ese momento se encontraba eso hay de que hay lupitas rentables si le llegó la información al alfa o si nada más fue su equipo de trabajo y que ver pero según el chamaquito está hablando firmemente parece que al alfa le llegó directamente proyecto y dijo que no pero son cosas verdad hasta el final del alfa ni van y viene el alfa sigue con su bugatti sigue con su penjado no tuvo que vende nada sea él ni le van y le viene que el tema se ha pegado no sea para él eso no le yo sé que eso a él tampoco le importa yo sé que él va a ver chamaquito y le va a dar su respeto respeto manito la bregate como como un gander y metiste mano realmente así pero lo que decía o sea usted para que no hagan un bollo porque la gente todo creación chisme él solamente explicó que al principio pues la canción se quería que fuera de esta manera con tal persona pero esa persona no la quiso aceptar ya esa persona dentro de su derecho si quiere o no quiere colaborar porque tampoco está en un contrato de que obligado fulano tiene que colaborar con un nuevo artista no no está eso esta decisión propia de cada quien como diseñó si fue directamente con el artista o con su manager o algún equipo de trabajo o intermediario porque ahora hablan gente con intermediario y no directamente con el artista entonces eso es lo que hay que ver detrás pero lo importante es aquí que si funcionó si le dio lo que él buscaba que era que se fuera ese auge de lupita y en todas las esquinas se cantan lupita producción llamando y vida de papá me hablando lupita no van a los vidas de ese vídeo desde el dombalando lupita pero tú no crees mira y la fusión también que hicieron donate y los miel y papelas en la canción si eso también está duro claro que está duro y tú sabes que yo te han pegado obvio que la van a pegar porque yo no yo sé pero que yo digo lo que está hablando ayer que por ejemplo a ellos tres se le puede destacar del grupo de urbano ahora de denbow que han sabido como que trabajar para mantenerse retorno para ver a mi país bailando lupita como tú dices si eso es lo que ha pasado que los muchachos no votan colaborando y le está resultando vamos a ver si duran duran el tiempo para establecerse para establecer su carrera a niveles grandes no hay ahora lo foco con esta introducción de todo tipo pizarra de secciones pues se están pegando primero ella entonces a de pomega ahora sacó la pb y yo me está y yo me sigue pero a lo que está como que uniendo bastante pero nada señores toda la suerte del mundo para los mío el contexto